Al espacio, vámonos ya, es la moda, ven, te ven en mis manos, deja todo Todo el tiempo quiero reír, confundido nunca decir, no he gozado suficiente, aburrido no, ya no quiero estar Liberemos ese peso y a volar, un mundo mejor, juntos construir, sin temor, con amor Será Todos los puros romperé, todas las puertas abriré, yo te guiaré, una vez más, y no imposible venceré Con gran valor superarás, todas tus metas pronto lograrás, y gritarás, que fácil es No hay imposibles para mí, juntos con grado, con super, se nos ama, se impresionará ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!